Noticia de último momento, Frida Sofía fue agarrada en los Estados Unidos por las autoridades y llevada a sus instalaciones. Según dieron a conocer algunos medios de comunicación, a través de una búsqueda en línea de los ciudadanos que han sido agarrados por las autoridades en Miami, Estados Unidos, la joven Frida Sofía ya tiene dos cargos en su contra. La primera fue por alteración al orden público y la segunda por poner resistencia. Al momento que las autoridades la agarraron, al parecer Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, tendrá que pagar una fianza de aproximadamente 1.500 dólares por incitar al desorden y por hacer caso omiso a las autoridades cuando le llamaron la atención. Cabe señalar que en este documento oficial del condado de Miami, podemos ver bien clarita la foto de Frida Sofía. De hecho, trae la misma ropa y el mismo color de cabello que en la última historia de Instagram que ella publicó. Así que sean peras o sean manzanas, digan lo que digan. Sí, es Frida Sofía, no hay duda. De momento, únicamente se está esperando a que Frida Sofía sea puesta en libertad para que ella otorgue entrevistas y nos dé los pormenores de esta situación. Hasta el momento se desconocen los pormenores y si ella se encuentra bien o mal. Después de que se la llevaron a las instalaciones de las autoridades, de igual manera no se sabe si su familia está enterada o si acaso le dieron su apoyo. Vale la pena mencionar que esta no ha sido la primera vez que Frida Sofía esté envuelta en una controversia legal. El año pasado su nombre estuvo en todos los medios de comunicación. Después de que puso en lo alto a una de las dinastías más conocidas en todo México, Frida Sofía señaló legalmente a su abuelo Enrique Guzmán de supuestamente haberla tocado cuando tan solo tenía 5 años de edad. Por si esto no fuera suficiente, Frida también señaló a su madre, la rockera Alejandra Guzmán, de no haber sido una muy buena madre que digamos. Durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante en abril del 2021, Frida Sofía mencionó. Mi abuelo siempre fue muy abusivo. Me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Era un hombre muy asqueroso, muy abusivo. Siempre me daba mierda. Me hizo cosas feas. Me man***o desde los 5 años. Para el mes de octubre del 2021, Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que este proceso legal se tuvo que parar por completo porque en primer lugar no se había encontrado ningún elemento para darle continuidad y en segunda se les había acabado el dinero para continuar con este proceso. Enrique Guzmán, quien también señaló de vuelta a Frida Sofía, fue el primero en declarar que él no continuaría con ese proceso legal. En su momento se había mencionado que Alejandra Guzmán le había dado luz verde a su padre para iniciar una querella legal en contra de su propia hija. Según mencionó en varias entrevistas, Enrique Guzmán lo único que quería era limpiar su imagen. Hasta la fecha él aseguró ser inocente. Sin embargo, fue la propia Alejandra Guzmán quien aclaró que ella nunca le dio el visto bueno a su padre para proceder legalmente en contra de su hija Frida Sofía. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.